Y precisamente en esta primera etapa venimos trabajando las sagradas escrituras, estudiando, reflexionando y también haciendo de que cada comunidad cristiana pueda verdaderamente centrar su vida en la palabra. Es por eso que agradecidos con el Señor también, con la presencia de este ministro de la iglesia, pues nos regocijamos y en esta tarde le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente aquí en medio de esta asamblea para que podamos recibir lo que el Señor quiere darnos a través de él. Nuevamente, Padre agradecido, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Y también a Monseñor Alfredo, otro fuerte aplauso. Buenas tardes. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. El Maestro por excelencia nos enseñó. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no permita que nadie te distraiga. Y ora en lo secreto. Es decir, debo tener una intimidad profunda con Dios a nivel espiritual. Y tu Padre ve lo secreto. Allí, en lo profundo de nuestro corazón, tomemos conciencia que existe un Dios que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Que nos escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Señor, estamos en tu presencia nosotros, tus hijos, que hemos venido a escuchar tu palabra y así saber cuál es tu voluntad. Queremos encarnarla. Queremos darla a conocer a los demás. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé la capacidad de saborear tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te damos permiso para que obres en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar con ustedes aquí, compartiendo la palabra del Señor. Le agradezco al Señor Obispo su presencia, pero también la oportunidad de que pueda venir a este lugar, porque bien saben ustedes que el Obispo es el vigilante de la iglesia particular, de esa diócesis, donde él está encargado. Y que él esté aquí presente, caminando con su pueblo, de eso se trata, pastores con olor a oveja, del que habla el Papa. Igualmente los sacerdotes, estoy muy feliz y contento al ver la fraternidad, el cariño, el amor de mis hermanos sacerdotes. Antes de comenzar, quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la iglesia católica, que esté presente aquí en medio de nosotros? No le voy a tirar piedras, es solamente para darle la bienvenida. ¿Hay alguno que esté presente aquí, que no sea católico? No los invitaron, ¿no? Bueno, si hay alguno presente, pues de todas maneras, le damos la bienvenida. Miren queridos hermanos, voy a comenzar. Efesios capítulo, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Les voy a mostrar, como San Pablo, con tanta claridad y con tanta capacidad, nos viene a expresar que existe Dios con un plan, pero que existe un enemigo de Dios con otro plan. Y ese enemigo es el diablo. Y San Pablo viene a decirnos que ustedes y yo, como cristianos, como creyentes, tenemos que enfrentar la lucha, la pelea contra el diablo. ¿Saben qué, hermanos? San Pablo nos dice, ¿cómo es que podemos vencer al diablo? Ciertamente que Cristo lo venció en la cruz, lo derrotó en la cruz, pero él sigue atacando, sigue destruyendo, y nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, unirnos a Cristo para poder vencer al enemigo. La palabra de Dios es la luz que ilumina a todo hombre. Es la lámpara que irradia esa luz para que ustedes y yo veamos con claridad sobre todo lo que se refiere a la parte espiritual. Vamos a ver cómo la Biblia nos presenta la acción de Dios y la acción del diablo. El plan de Dios y el plan del diablo. Y cómo derrotar al diablo. Levanten la mano los que quieren derrotar al diablo. Bárbaro, todo bendito sea el Señor. Eso es magnífico. Levanten la mano los que quieren hacer, el plan de Dios. ¡Oh, felicitaciones! ¿Pero saben algo? Tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios para saber cuál es el plan de Dios y cuál es el plan del diablo. Porque si no estamos claros cuál es el plan de Dios, sin querer podemos estar del otro lado. Y hoy ustedes van a descubrir que tristemente eso es lo que les pasa a los hermanos separados. Están del otro lado y no se dan cuenta. Pero eso no sería ningún problema. Si hubiese católicos que supieran cuál es el plan de Dios con claridad y tuviesen el celo apostólico, el de llegar a salvar almas para Dios. El celo apostólico es celo por las almas. No quiero que las almas se vayan con el diablo al infierno. Siento celo. Esas almas le pertenecen a Dios. Y yo voy a buscar la salvación de esas almas. Y por eso precisamente tenemos que luchar para salvar la mayor cantidad posible de seres humanos. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos vencer al diablo? Pregunto, ¿nosotros por nuestra propia cuenta podemos vencer al diablo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Fortalecernos con una pistola. Fortalecernos comiendo bastante yuca con coporo. No, porque así va a fortalecer el cuerpo. Fortalecidos en el Señor. O sea, a nivel espiritual. Y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. Vamos a buscar el auxilio de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Miren, qué bonito. Como Pablo habla, claro, aquí usted no necesita tirar gelajahía ni tealajía para entender esto. Revestido de las armaduras de Dios. Está diciendo que somos como un soldado. Vamos a ir a la batalla. Hay armaduras de Dios. Pero, ¿para qué nos vamos a preparar para la batalla? ¿Contra quién vamos a pelear? Para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. ¡Ah, bárbaro! ¿Lo detectaron? Apareció el mandingas. Apareció el diablo. Tenemos que pelear contra el diablo. ¿De verdad ustedes quieren pelear contra el diablo? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ojalá y no se queden palabras. Tenemos que luchar contra el diablo. Pero para luchar contra el diablo tenemos que tomar las armaduras de Dios. ¿Están dispuestos a tomar las armas de Dios? ¡Sí! El problema es que todavía no sabemos cuáles son las armas de Dios. Ese es el problema. Pero como no lo sabemos, fácil, vamos con la lupa a buscarlo en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? Para poder vencer al diablo. Ahí está todo el trabajo que tenemos que hacer. ¡Dale! Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¡Bárbaro! ¡Miren lo que nos espera! Si nos descuidamos, nos derrotan. La lucha no es contra carne. No van a agarrar un cuchillo para pelear. No van a agarrar un revólver para pelear. La lucha es contra seres espirituales que tienen mucho poder. ¡Sí, señor! ¡Sigue! de las tinieblas de este siglo. Tinieblas, oscuridad, oscuridad. ¿Sabe qué es la oscuridad cuando usted no ve? ¡Claro! ¿Y qué es la palabra de Dios? ¡Lámpara! ¡Luz! ¡Ah, caramba, no! En medio de la oscuridad hace falta una luz y por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Sin la... Le digo un secreto. Sin la palabra de Dios no podemos vencer al diablo. Yo no sé si ustedes recuerdan, así es la memoria, ¿recuerdan cuando el diablo tentó a Cristo? Mateo 4. ¿Sí recuerdan o notaban cuando eso? Mateo 4 dice que el diablo fue a tentar a Cristo y que Cristo lo venció con la... palabra. Y le dijo, señores del libro de Dios, que esas piernas se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Cristo? No solo de pan de la oscuridad. No solo... No, no, así no dijo. Dijo... Está... Escrito. ¡Ah! No se me salte, no se me salte. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino... De toda palabra que sale de la boca... ¿Cuánto lo creen? ¿Seguro? Me imagino que leen la Biblia, entonces. Bueno. Aquí dice que tenemos que enfrentar al diablo y es el poder de las tinieblas. Sigue. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay maldad. Y tenemos que luchar contra la maldad. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿A dónde están los soldados? Aquí. ¡Qué magnífico! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Otra vez? Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Preparados. Vamos a tomar las armaduras de Dios para enfrentar a quién? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para poder resistir al diablo en el día malo y poder mantenerme en el día ¿no es eso lo que queremos? Seamos sinceros. Eso es lo que queremos. Aquí entre nos a eso vengo. A decirle a ustedes que si no están dispuestos a luchar perdieron el tiempo apague y vamos. Pero decirle que si no están dispuestos a tomar las armas de Dios perdieron el tiempo el diablo no se vence con una puñalada. El diablo es más fuerte que nosotros y sin armas no lo podemos vencer. Pero ojo también a decirles cuáles son las armas de Dios para que el que de verdad quiera estar armado y quiera vencer al diablo se arme y venza al diablo. Vamos a ver cuáles son las armas para vencer al diablo. Está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera arma? La vieron ¿verdad? Miren hermanos la primer arma para vencer al diablo ¿cómo se llama? ¿Están seguros? Claro está en la Biblia si ustedes no quieren estar seguros porque no creen en la palabra de Dios dudaron ¿verdad? ¿Están seguros? sí o sea no están convencidos pero si esto es verdad y no puede ser mentira porque es palabra de Dios si ustedes creen en la palabra de Dios esto es lo que tienen que creer vamos a pelear contra el diablo pero hay una arma que vence al diablo esa arma se llama díganlo la verdad y por qué el diablo le tiene miedo a esa arma que se llama la verdad usted mamita búsquemelo en Juan capítulo 6 versículo perdón Juan capítulo 8 versículo 44 usted se queda ahí porque vamos a ver a mirar por qué el diablo le tiene miedo tanto miedo a la verdad ¿por qué? San Juan capítulo 8 versículo 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo aquí aparece el diablo pero dice que el diablo es papá de algunos usted quiere que el diablo sea su papá pero noten noten vosotros tenéis por padre al diablo ustedes y yo decimos no yo tengo a Dios por padre perfecto pero vamos a ver según la biblia esto no lo escribí yo les aseguro que esto no lo escribí yo esto estaba escrito antes de yo nacer yo nací en el año 2000 saquen cuenta y esto ya estaba antes ¿verdad? bueno aquí dice la biblia hermanos que vosotros sois tienen tenéis por padre al diablo uy Dios mío santo esto es para temblar ¿verdad que sí? y el labio de Jesús temblar doblemente pero no se asuste ¿a quién le está diciendo que tienen por padre al diablo? vamos a ver si usted está en ese grupo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio mató a alguien ¿a quién mataría? es un homicida desde el principio vamos a ver a quién mató vamos a ver y no ha permanecido en la verdad ¿a quién mató? a un homicida él quiere matar la verdad a ver si usted va a pelear con un karateka usted no es karateka usted bueno usted pega duro pero usted va a pelear con un karateka y el karateka pues sabe pelear ¿a usted se le va a enfrentar a un karateka a puño? ¡ah! ¡pum! y ya listo lo acabó ¿sí o sí? sí ajá pero si usted dice yo voy a pelear con un karateka como yo no lo puedo enfrentar así yo agarro un arma y me la enfrento una pistola ¿qué hace el karateka? ¿qué es lo que el primero lo primero que tiene que atacar el karateka ¿a usted o al arma? al arma si usted tiene el arma dicen karateka yo tengo que quitarle el arma ¡pum! le quitó el arma y cuando le quitó el arma usted ya es pan comido mientras que usted tenga el arma el karateka puede ser hombre muerto y si usted la sabe manejar esa arma lo puede matar el arma es la verdad la primera arma el karateka es el diablo y le quiere tumbar el arma de la mano a usted o sea le quiere tumbar la verdad y cuando él le tumba la verdad quiere destruir matar la verdad no ama la verdad ¿y por qué no ama la verdad? escuche sigue porque no hay verdad en él porque no hay verdad en él ya la mató en él la destruyó y la quiere destruir en ti la quiere destruir en mí y por qué cuando habla mentira de suyo habla cuando habla mentira de suyo habla ah pero porque odia tanto la verdad y porque quiere destruir la verdad porque Cristo un día dijo yo soy el camino ah si lo saben de Juan 6 14 ¿verdad? ajá entonces si lo saben perfecto entonces el diablo es el enemigo de Cristo y como Cristo es la verdad el diablo la quiere destruir y dice que él ama el amén y la verdad no está en él y escuche lo que viene atención escuche porque es mentiroso y padre de la mentira bárbaro ¿por qué le tiene miedo a la verdad? porque es mentiroso y padre de la mentira ¿por qué el diablo le tiene miedo a la verdad? porque es mentiroso y padre de la mentira ¿por qué los evangélicos no han querido venir a conocer la verdad? porque la verdad la mentira dura hasta que llega la verdad ellos pueden gritar y decir yo tengo la verdad aleluya gloria del Señor pero cuando llega a alguien que le muestra con la palabra de Dios que eso no es verdad ya listo ¿le fregaron? porque el arma para vencer al diablo es la ver y usted ve que la gente dice que yo peleo con los protestantes teológicamente sí porque yo uso un arma la verdad y le disparo al pecho no lo dejo caminar para ningún lado y le pongo jaque mate y para decirle jaque mate le leo con la biblia reina valera la de los protestantes no tienen para donde agarrar entonces el curatorio le gusta pelear sí es verdad pero a nivel teológico a nivel espiritual es una pelea es un combate entre la mentira y la verdad Cristo dice yo soy la verdad y el diablo es padre de la mentira usted elija usted elija ¿se acuerda del borrachito? el rayito se mandó en el autobús y llegó y dijo todos aquí payados son unos ladrones y aquí payados son unos homosexuales y se paró uno de aquí y dijo un momentito yo no soy ningún ladrón a mí me respeta muy bien pase para allá claro que sí o usted está en la verdad o está así punto si está en la verdad Cristo es el camino la verdad y la vida está trabajando con Cristo si está en la mentira está con el diablo pero ojo tenemos que ver porque ayúdenme ustedes han escuchado a gente que dice que es lo mismo ser católico que ser protestante que todos tenemos la verdad y todos estamos en la verdad le hago un ejemplo le hago un ejemplo los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios es Superman y los católicos decimos que Jesús sí es Dios una persona pensante se da cuenta que el uno está en la verdad y el otro está en la mentira no sabemos cuál es está en la verdad o cuál es la mentira vamos a la Biblia si la Biblia dice que Jesús es Dios los testigos están en la mentira los pentecostales unidos los pentecostales unidos dicen que la Santísima Trinidad es el diablo y los católicos decimos que la Santísima Trinidad es el misterio en un solo Dios entre divinas personas Padre Hijo y Espíritu pues una persona pensante se da cuenta que uno de los dos está en la mentira y otro está en la verdad el que me diga que eso es lo mismo eso se llama ignorancia crónica como una persona que va para el hospital y está en cuidados intensivos grave claro no es capaz a la luz de la palabra de descubrir que existe la verdad y existe la mentira y que Cristo está de parte de la verdad y que tenemos que amar la verdad y no la mentira pero cual verdad la verdad de la Sagrada Escritura es así de sencillo yo no vengo a traerle mi verdad por eso ustedes no me van a ver tocar la Biblia no la voy a tocar la van a leer ellos para que ustedes no digan eso es palabra del cura no si quieren digan que palabra de ella y de él pero ustedes verán que no voy a tocar la Biblia se la voy a dar capítulos y versículos para que ninguno ni protestante ni católico me diga que eso son palabras mías de Dios que eso lo inventé yo yo no había nacido yo solamente lo que hago es comerme la palabra de Dios saborearla deleitarla porque antes de yo traerle eso a ustedes yo ya me lo comí yo ya lo digerí yo ya lo disfruté y lo disfruté tanto 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 que me gustó y porque me gustó lo tengo aquí y lo tengo aquí y lo saco por aquí y se lo pongo a ustedes ¿verdad? porque me gustó y cuando uno lo gusta lo saborea ay lo comparte es algo como la miel al paladar pero bueno vean ustedes el diablo es padre de toda mentira y dice la Biblia que la primera arma para vencer al diablo es la verdad un católico que no ame la verdad está grave ya está incluso destruido por el diablo ahorita volvemos a la verdad seguimos seguimos ustedes ahorita volvemos a la verdad porque ese es el primer arma y hoy no voy a tocar más armas voy a tocar la primera arma que es la verdad porque el diablo es padre de todas y cuando yo digo la verdad el diablo sufre porque lo estoy disparando al pecho a donde más le duele los insultos míos hacia los hermanos separados no es que yo les mienta a la madre vean todos los videos que tengo a ningún protestante en el mundo he ofendido con groserías a mí si me han ofendido si no lean los mensajes el único problema que yo tengo con los protestantes es que le disparo la verdad en el pecho y quedan tambaleando porque ellos son amantes de la mentira y se lo voy a comprobar ojo se lo voy a comprobar se lo voy a comprobar y el mundo vive en la mentira y viven felices en la mentira pero dice la biblia si quieren hacer el plan de dios vamos a trabajar vamos a amar la verdad vamos a agarrar las armas de dios y en primer la verdad para destruir las acechanzas del diablo y permanecer firmes ahorita volvemos con la verdad sigue usted agarra las armas de dios en primer plano la verdad y vestidos con la coraza de justicia la justicia a dios lo que es de dios y hacerse lo que es al pan pan y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz los pies tenemos que tenerlos calzados con el celo por el evangelio con el deseo de que otras personas conozcan el evangelio con el deseo de evangelizar llevar la palabra de dios a otros un día en una diócesis que tuve la oportunidad de compartir el oírpo reunía a los sacerdotes y yo estaba escuchando y le dice a los sacerdotes vamos a evangelizar y se paró un sacerdote muy notable y dijo si monseñor yo estoy de acuerdo que vayamos a evangelizar pero que no seamos fanáticos como los evangélicos le propongo ir a evangelizar sin llevar la biblia que no usemos la biblia la biblia ya pasó de moda que agarremos una frase por decir dios es amor y que todos nos pongamos de acuerdo a ir a visitar las casas buenos días dios es amor dios te ama hasta luego esa es la mejor evangelización que podamos hacer a mi le dan ganas de cantarle a Petro que engaño que mentira que falsedad nosotros tenemos que el evangelio darlo a conocer queridos hermanos la gente lee muchos libros pero no lee el evangelio la gente conoce la vida de muchos pero no la vida de Jesucristo no conoce el evangelio incluso en los seminarios yo recuerdo que una vez se paró un muchacho de tercero de teología en el seminario todo el seminario reunido y dijo estaba predicando claro sin biblia no y en el momento quería hablar de la biblia sin cita bíblica ni mucho menos pero llegó y dijo bueno yo recuerdo un pasado de la escritura que hoy nos enseña a lo que estamos hablando cuando Mateo Mateo se subió a un árbol para ver a Jesucristo porque Jesucristo venía pasando y él era muy pequeño y Jesús pasó y le dice Mateo baja de ahí porque hoy quiero pegarme en su casa nadie nadie absolutamente nadie en el seminario se dio cuenta de lo que estaba diciendo el seminarista ¿quién era? Saqueo ah usted se dio cuenta ¿verdad? y yo me quedé sorprendido que solamente yo me di cuenta que el hombre estaba equivocado ¿y sabe por qué estaba equivocado? porque él había escuchado hablar pero no sabía si era Saqueo o Mateo pero nunca tuvo la capacidad de ir al evangelio para ver quién era este es el problema que tenemos y no tenemos el celo por el evangelio ¿ha visto alguna persona preocupada porque su mamá conozca el evangelio? ¿porque su papá su hermano su tío ¿porque su vecino porque su compañero de trabajo conozca el evangelio? nada pero bueno dice que esa es otra arma para vencer al diablo conocer el evangelio y tener el celo calzado con el celo del evangelio que yo quiera propagar el evangelio porque así voy destruyendo al diablo ¿cómo más? sobre todo sobre sobre todo escucha ¿qué tenemos? ¿qué debemos tener? tomar el escudo de la fe ¿qué debemos tener? el escudo de la fe vean la fe es un escudo ¿se acuerdan cómo peleaban antes? con flechas incendiarias entonces había un escudo ¿ha visto lo que hace en la guardia cuando van a Timotin que llevan unos unos escudos para que no le peguen en la cabeza una pedrada o en el cuerpo? bueno el escudo es la fe oye pero no la fe en cualquier cosa la fe en Cristo y en su palabra esa es la fe la fe no es en los brujos yo tengo fe yo creo en los brujos yo tengo fe ahorita por ejemplo el hijo del presidente Nicolaito Nicolaito dijo que creía en Dios que era María Leónza María Leónza es Dios el Dios de Venezuela bárbaro tiene mucha fe pero una fe que no sirve para nada una fe vana eh busquen la entrevista para que vean que le hicieron a él una fe de mentiras entonces nosotros tenemos que ver debemos tener una fe ojo cuando yo creo en la palabra soy creyente cuando creo en los hombres soy creyente y yo quisiera tener tiempo para demostrarles a ustedes que los hermanos separados con el respeto que merecen no son creyentes son creyentes le cree lo que dice el pastor aunque no esté en la Biblia y lo que diga el sacerdote aunque se lo muestre con capítulos y versículos de la Biblia reina valera no es palabra de Dios no lo cree ah que bárbaro y cada pastor enseña sus mentiras que para ellos son verdades y por eso yo quería compartir y ojalá que mañana vaya si no vienen hoy que vaya mañana aunque sea uno para que ustedes vean para que ustedes lo observen y que triste que estamos minados aquí de hermanos separados no por maldad no lo hacen por maldad lo hacen por ignorancia por desconocimiento pero dice tenemos que agarrar como escudo la fe y que siga con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno ah el diablo nos va a mandar dardos 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 para destruirnos y como lo vamos a apagar esos dardos con la fe la fe en la palabra de dios lo que el señor dice yo lo creo eso mata los ataques del diablo la fe en la palabra de dios el diablo me va a disparar dardos el es padre de toda mentira me va a querer disparar muchas mentiras pero yo tengo que aprender a destruir esas mentiras con la fe a ver que creo que dice la palabra cual es la fe de la iglesia y con eso ya que venga una persona y me diga maría es una prostituta yo tengo la fe de que maría es virgen me aferro a la palabra de dios diga lo que quiera viene me dice que la hostia es el diablo yo creo que la hostia es el cuerpo de cristo es dios digan lo que quieran yo me aferro a la fe pero si no tengo fe si estoy en la iglesia católica y no tengo fe para donde va vicente para allá para donde va la gente que vamos a hacer ni conozco la fe pues entonces cualquier persona viene y me hace tambalear y y escuchen la otra y tomar el yelmo de la salvación el yelmo el casco de la salvación los motorizados saben los motorizados saben que es eso el casco de la salvación cuando se ponen el casco y se caen no le quedan regados los sesos en la carretera se salvó por el por el casco el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios la espada del espíritu entonces tener la biblia no es ser fanático leer la biblia no es ser fanático es que el cura toro es un fanático porque se la pasa leyendo la biblia y predicando la biblia y la biblia para allí y la biblia para acá porque es un fanático dame el capítulo y versículo donde diga que el que tenga la biblia y lea la biblia es un fanático y yo le muestro que la biblia dice que yo voy a enfrentar al diablo y que para poder enfrentar al diablo tengo que tomar la espada del espíritu que es la palabra de dios y que cristo nos dio el ejemplo cuando el diablo lo atacó ya le decíamos en mateo 4 jesús lo primero se defendió con el casco está escrito mire como se puso el casco está escrito y a la vez ataca está ataca ataca no solo de pan vive sino de toda palabra que sale en la boca de dios entonces se defiende y ataca con la palabra de dios jesucristo pero como el diablo es padre de toda mentira quiso atacar a jesús también con la biblia y le dijo ay mira este como que conoce de biblia tírate de ahí porque está escrito y le recitó el salmo 91 y jesús le dijo ah que cree que cree que voy a decir ah pues el diablo me atacó con la biblia yo no voy a ser fanático yo no le voy a responder con biblia porque no hay que pelear hay que ser un católico tolerante y no hay que pelear con el pobre diablito para que vamos a pelear con el pobre diablito y la biblia no se hizo para pelear que jesús le dijo también está escrito no tentará el señor tu dios con la palabra de dios y el diablo le dice bueno todo esto te daré si te postras y me adora está escrito vuelve y le mete otra puñalada está escrito solo el señor tu dios adorarás vean como jesús tenía la palabra aquí metida para defenderse del diablo y dice la biblia que el diablo tuvo que huir con que lo corrió con que se defendió con la palabra y para ustedes que es la palabra de dios para ustedes la palabra de dios es algo que ya pasó de moda para ustedes la palabra de dios es algo que hay que tener en la casa abierta en el salmo 91 para que no le caiga ni coquito a ustedes la palabra de dios no les importa bueno ustedes no los que no vinieron porque ustedes si la tienen y ustedes si la leen los que no vinieron no la tienen ni la leen pero cuando nosotros leemos la palabra de dios tenemos el arma del espíritu para vencer al diablo por eso yo me aferro a la palabra de dios y por eso ustedes verán que ningún protestante he recorrido el mundo y la latina cueva fui a los estados unidos en la mata de los protestantes en la cuna de los protestantes a debatir con los teólogos protestantes con la palabra de dios me mentaron la madre me mandaron para el infierno me llamaron diablo con sotana para la quinta paila del infierno con tu ropa me voy para el infierno pero no pudieron refutarme porque lo escrito escrito está pero bueno ahora me voy bueno falta otra arma orando listo esa era la última orando tenemos que esa es la otra arma para vencer al diablo pero yo quiero centrarme en la primera arma que es la verdad y porque me centro en la primera arma que es la verdad porque según dice primera de timoteo capítulo capítulo 2 versículo 4 dios tiene un plan salvifico pero dios quiere salvar con esa arma que se llama la verdad si no está en la biblia reina valera no me crea vamos a ver aquí entonces vamos a descubrir el plan de dios ayúdenme a descubrir el plan de dios primera de timoteo capítulo 2 versículo 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos cual es el plan de dios pregunto y cual es el plan del diablo no lo saben que todos los hombres se condenen repítalo el cual quiere que todos los hombres sean salvos ese es el plan de dios lo ven o le presto la lupa el plan de dios es que todos católicos y protestantes seamos salvos el plan del diablo es que todos nos condenemos pero ese plan no me gusta a mi me gusta el de dios pero la segunda parte dios quiere que todos los hombres se salven segunda parte y vengan y vengan al conocimiento de la verdad que es lo que dios quiere en segundo lugar otra vez y vengan al conocimiento de la verdad que dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad ahora pregunto y si el plan de dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad porque cristo es el camino la verdad y la vida y porque quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad porque es la primera arma con que podemos vencer al diablo ahora pregunto y si el plan de dios es que todos los hombres se salven el plan del diablo es que todos los hombres se condenen y si el plan de dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, adivinen cuál es el plan del diablo que todos los hombres estén en la mentira, porque él es padre de toda mentira, van siguiendo la idea, verdad que sí bueno, entonces, cuando Jesucristo quiere realizar el plan de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Jesucristo tuvo una idea muy buena, adivinen qué hizo Jesucristo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, vamos a ver si la Biblia dice fundó muchas iglesias para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad fundó muchas iglesias y dijo, funde cada a uno su propia iglesia, aleluya, gloria al Señor para que todos conozcan la verdad porque todo aquel que traiga la Biblia y se llame cristiano evangélico, ese trae la verdad me quieren acompañar para ver qué dice la Biblia cómo fue que Jesucristo quiso prolongar el plan de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad cómo quiso Cristo que esa verdad llegara a ustedes y a mí escúchenlo 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 de la Biblia Reina Valera si usted leyó, le toca a él hacemos cambios así para que la gente las damas que nos siguen a través de internet al ver a este caballero tan guapo y simpático se emocionan y los caballeros que están allá cuando viene esta dama simpática pues se emocionan ¿me captan la idea? bueno, va 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente aquí aparece entonces algo ¿cuántas iglesias? otra vez para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente la iglesia de Dios viviente o sea que el Dios que no muere que es eterno que está vivo eternamente tiene una sola iglesia y ahora ¿qué dice Pablo? ¿para qué fundó Dios una sola iglesia? aquí Pablo revela el plan salvífico de Dios proyectado en el mundo ¿cómo hace? ¿por qué funda una iglesia? ¿cuál es el sentido de fundar una iglesia? ¿cuál es el porqué teológico y bíblico de que exista una iglesia? a ver hermanos saquen ustedes saquen conclusiones ¿por qué Jesucristo no agarró la Biblia y el mismo que le costaba a él comenzar a escribir y hacer la Biblia y decirle bueno muchachos aquí hay Biblia agarre en Biblia hasta que no hay necesidad de iglesia lo más importante según los evangélicos es que usted tenga la Biblia lea la Biblia la interprete a su manera y punto ya está salvo ya listo la iglesia no sirve para nada Cristo no fundó ninguna iglesia Dios no tiene ninguna iglesia todas las iglesias son iguales pero amemos la verdad porque el diablo ama el amén y vamos a amar la verdad de Dios ven ¿para qué fundó la iglesia? la iglesia es la casa de no ¿cómo es? para que sepa comportar en la casa de Dios que es la iglesia a ver subrayen para que se den cuenta que no tiene ese no dice que son las iglesias sino habla en singular que es una sola iglesia que es la iglesia del Dios vivo ah caramba el Dios vivo ya tiene una iglesia Martín Lutero tiene otra Carlos Barán tiene otra José Mí tiene otra Elena de Guay tiene otra los pastores de aquí cada uno ustedes no se los nombres de los pastores de aquí pero cada uno tiene su propia iglesia pero yo no quiero estar en la iglesia del pastor Julano ni en la iglesia de Martín Lutero yo quiero estar en la iglesia del Dios viviente ahí quiero estar y ahorita le digo ¿por qué quiero estar en esa iglesia? todavía no se lo digo pero ahorita le digo porque ahorita lo que quiero mostrarle aquí es que Dios tiene una pero Pablo va a decir porque Dios creó fundó esa iglesia cuando él podía salvar a la gente de otra manera él podía dar Biblia y que cada quien lea la Biblia como dicen los protestantes cada uno agarra la Biblia la lee a su manera y ya está salvo eso lo podía hacer Dios pero porque Dios inventó la iglesia que diga San Pablo que lo diga San Pablo yo no que lo diga la Biblia yo no a ver escuchen la iglesia del Dios viviente repítanlo la iglesia la iglesia del Dios viviente que lo sepan los protestantes del mundo entero que el Dios viviente si tiene iglesia y es una sola y además que sepan por qué Dios viviente siendo Dios fundó una iglesia ¿por qué? columna y baluarte de la verdad ¡ah, órbano! ¿por qué motivo fundó Dios una iglesia? para que la verdad que es el arma con que se puede vencer al diablo la verdad que está dentro del plan de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para que la verdad nadie la destruya para que tenga su fundamento y base ¿y cómo llama la Biblia al fundamento que sostiene la verdad? a la base que impide que se caiga la verdad ¿cómo llama la Biblia aquella que mantiene en alto la verdad de Dios porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que se mantenga en alto el arma con que el ser humano puede vencer al diablo que es la verdad que se mantenga en alto la verdad misma que es Cristo camino verdad y vida que hace Cristo funda una iglesia y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad sostiene la verdad esa iglesia ama la verdad cuida la verdad defiende la verdad impide que la verdad sea tirada por el suelo porque el diablo es un asesino un homicida que ha matado la verdad en él pero ahora la quiere matar en todos nosotros y Dios para que la verdad se mantenga le ha parecido bien fundar una iglesia a bárbaro pero yo no estoy de acuerdo pues cuando usted sea Dios lo hace de otra manera a Dios le pareció bien así que voy a hacer ah entonces Dios fundó una iglesia para que sea columna y base ah entonces voy a pensar en voz alta ustedes me ayudan que hacemos cuando hay más de 60 mil sectas todas traen la Biblia y todas dicen yo tengo la verdad no lo han visto pregunto le pregunto a los testigos de Jehová ustedes creen que los evangélicos tienen la verdad o no la verdad la tenemos nosotros los testigos pregunto a los evangélicos ustedes creen que los testigos de Jehová tienen la verdad o no la verdad la tenemos nosotros pregunto a los adventistas ustedes creen que los pentecostales tienen la verdad o no la verdad la tenemos nosotros pregunto a los pentecostales ustedes piensan que los mormones tienen la verdad o no, la verdad la tenemos cada uno dice que tiene la verdad a bárbaro y como sabemos nosotros quien tiene la verdad San Pablo nos da un dato quieren saber la verdad y quieren mantener la verdad en alto pues tienen que llegar a conocer cual es la iglesia del Dios vivo que es columna evaluarte de la verdad para usted en medio de tantas sectas que todas traen la Biblia y dicen tener la verdad para usted estar seguro y no tomar la decisión como algunos que dicen, ya tomé la decisión no le creo a ninguno me declaro ateo me declaro libre pensador porque ya me cansé de creerle yo estuve en los testigos yo estuve en los pentecostales ya me cansé ya me cansé no, no se canse sea inteligente según dice la Biblia el Dios vivo tiene una iglesia que es la que te garantiza y la que me garantiza que la verdad se va a mantener en alto la iglesia del Dios vivo columna y base de la ahora vamos a ver cuando Cristo funda la iglesia a ver si Pablo tenía razón cuando Pablo cuando Cristo funda la iglesia según San Mateo capítulo 16 versículo 13 en el 18 Cristo funda la iglesia veamos en el 18 y después pasamos al 13 en el 18 Cristo funda la iglesia Mateo 16 18 le toca a ella o le toca a usted a ver Mateo 16 18 van a escuchar ustedes van a ver que Cristo efectivamente funda la iglesia Cristo es Dios la iglesia del Dios vivo pero van a descubrir por qué Dios fundó una iglesia que coincide con Pablo para que sea columna y base de la a ver escuche y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia listo la vieron cuántas iglesias fundó edificaré mi iglesia ya cualquier persona pensante que ame la verdad Cristo fundó una sola iglesia si usted no ama la verdad eso es problema suyo siga con su mentira pero aquí descubrimos que Cristo fundó una iglesia pero vamos a ver las razones que llevaron a Cristo a fundar una iglesia cuál fue la razón y por qué a Pedro le dice y a ti te doy las llaves ponga cuidado donde dice y a ti te doy las llaves y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas el diablo no podrá vencer esa iglesia y escuche que tiene esa iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos a ver por qué Cristo fundó esa iglesia y por qué le dijo a Pedro y a ti te doy las llaves del reino de los cielos lo que tú ates en la tierra atado en el cielo lo que tú desates en la tierra queda viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo viene Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo le preguntó a sus discípulos diciendo esta es la razón le voy a ayudar para que miren por qué fundó Cristo la iglesia a ver si está de acuerdo con Pablo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿ven la pregunta? Jesucristo es el centro del cristianismo ¿de acuerdo? todos los cristianos giran en torno a Cristo pregúntenle a un pentecostal pregúntenle a un evangélico todos giran en torno a Cristo y Jesús le pregunta a sus apóstoles ¿qué dicen la gente del hijo del hombre? de él de Cristo dicen ¿saben qué significa dicen? predican hablan enseñan dicen ¿qué dicen del hijo del hombre? Jesucristo va a observar si lo que la gente dice es verdad o si lo que la gente dice es mentira él quiere enterarse vamos a ver si la gente que hablaba de Cristo el centro era Cristo hablaban de él como los evangélicos el centro es Cristo son cristianos por eso le llaman cristianos evangélicos porque el centro es Cristo ¿qué dice la gente del hijo del hombre? atención vamos a ver si dicen la verdad o dicen mentira ya sabemos que hablan de Cristo predican sobre Cristo ¿pero qué predican? ellos dijeron unos Juan el Bautista unos dicen que Cristo es Juan el Bautista pregunto eso es verdad o es mentira a Dios no le gusta la mentira Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pero cuando Jesús descubrió que existían hombres que predicaban sobre Jesús cristocéntricos Cristo es Juan Bautista traído traído al al siglo 21 el hijo de Maduro Cristo es María Alionza ¿creen que es mentira? busquen la entrevista que le hace Poledo esta ¿cómo es compadito? ayúdame ¿ah? Patricia Poledo búsquenlo Patricia Poledo la entrevista a a a a Nicolacito búsquenlo a ver si es mentira si es mentira no lo van a encontrar si es verdad no lo van a encontrar él mismo dice que Dios es María Alionza él mismo Jesucristo bueno pero eso ya lo encontramos en la Biblia unos dicen que Jesús es Juan el Bautista estaban en la verdad o estaban en la mentira eso le agrada a Dios ajá pero otros otros Elías ah se paró el segundo grupo los pentecostales la verdad la tenemos nosotros aleluya gloria al Señor lo que acaban de decir los evangélicos que Cristo era Juan Bautista eso es mentira aleluya la verdad la tenemos nosotros Jesús es Elías pregunto sobre quién estaban predicando sobre Cristo enseñaban sobre Cristo pero pregunto enseñaban la verdad o la mentira como sabemos porque decían que Cristo era Elías ya que vamos dos mentirosos dos grupos de mentiras dos sectas pero cristianas el centro el centro es Cristo otro y otros Jeremías ah bárbaro separaron los mormones y dijeron no 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 la verdad la tenemos nosotros aquellos que están pelados dicen que Juan Bautista el otro que Elías no la verdad la tenemos nosotros Jesucristo es Jeremías pregunto estaban en la verdad ahora comprende lo que Jesús estaba sintiendo que los cristianos estaban confundidos que estaban predicando a un Cristo que no era estaban predicando a un Cristo que era Juan Bautista a un Cristo que era Elías otra secta un Cristo que era Jeremías otra secta y todos se llamaban cristianos porque están hablando sobre Cristo pero apareció otro y otros algunos de los profetas otros algunos de los profetas eso si tenían la verdad tampoco Cristo cuando ve que hay mentira que hay engaño toma la determinación de fundar la iglesia pero no la funda en la mentira de que Cristo es Juan Bautista de que Cristo es Elías Jeremías o alguno de los profetas Jesucristo quiere saber a ver si hay alguien que diga la verdad él les dijo y vosotros quien decís que soy yo Jesús dice bueno aquellos tan pelados que están en la mentira pero yo quiero saber será que no me van a conocer nadie y vosotros quien decís que soy yo no se paró Santiago no se paró Juan no se paró ninguno se paró Pedro respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente aleluya dijo verdad dijo mentira dijo la verdad en medio de un mundo que no sabe quien es Cristo que agarran la Biblia y hablan sobre Cristo y son Cristo céntrico por eso tienen el nombre de cristianos Jesucristo dice a mí no me importan los evangélicos que digan lo que quieran pero a mí me importa saber qué opinan ustedes quién soy yo para los testigos de Jehová Jesucristo es Superman para otros testigos de Jehová Jesucristo es el Arcángel San Miguel para otros testigos de Jehová Jesucristo es un Dios chiquito un ídolo para cada uno piensa lo que le venga en gana qué bárbaro ¿no? y Jesucristo le dice ¿y usted qué dice? Pedro dice tú eres mire la firmeza de Pedro tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo le tapó la boca a los otros y Jesús se emociona y es cuando él toma la decisión de fundar la iglesia para que sea como dice Pablo columna y base de la verdad en medio de un mundo confundido veanlo que Jesús entonces se voltea y le dice a Pedro entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás bienaventurado el que está en la verdad bienaventurado porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad bienaventurado eres Simón Pedro hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre no me empuje porque no se lo reveló carne ni sangre que está diciendo los que predicaban que Jesús era Juan Bautista no se lo había revelado el padre eso lo habían inventado los hombres de carne y hueso no Dios los que decían que era Jeremías lo habían inventado los hombres de carne y hueso que decían que era Elías lo habían inventado los hombres pero esto que Pedro dice no lo han inventado los hombres se lo ha revelado mi padre que está en los cielos la iglesia del Dios vivo columna y base de la verdad sigue sino mi padre que está en los cielos y Jesús ha emocionado porque alguien al fin dijo la verdad funda la iglesia sobre la verdad no sobre la mentira sobre la verdad y yo también te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia la verdad la iglesia la iglesia es columna y base de la verdad ahí Cristo quiere que esté su iglesia en la verdad ojo y en esa iglesia usted y yo vamos a alcanzar la salvación porque dice y ya el diablo no la podrá vencer porque está construida sobre la verdad y a ti te doy las llaves del reino de los cielos la iglesia de Jesucristo columna y base de la verdad además tiene la llave del reino de los cielos ¿notan la diferencia entre ser católico y ser protestante? la iglesia de la verdad de Cristo tiene la llave del reino de los cielos que te garantiza y me garantiza la salvación el plan santifico de Dios ¿se acuerda? que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad la iglesia es columna y base de la verdad para que la verdad llegue a todos los hombres y se salven por eso la iglesia tiene la llave del reino de los cielos y los protestantes no tienen llave ¿cómo van a entrar? pero engañan mienten mienten confunden a la gente y dicen no es que Dios no tiene iglesia ¿cómo que no tiene? que la iglesia no salva a nadie ¿cómo que no salva a nadie? tiene la llave la llave del reino de los cielos ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? pero es que en la iglesia la iglesia que Cristo fundó no es la iglesia católica bueno ¿cómo que no es? compruébelo se lo compruebo claro que sí primero se lo compruebo porque ya la fundó en la persona de Pedro que le dio la llave autoridad y le dio la oportunidad de que todos seamos salvos en esa iglesia lo que ha te quedará todo lo que sea te quedará ¿con quién estaba hablando? con Pedro el que me diga que no estaba hablando con Pedro se la fumó verde porque le dice a ti Pedro te doy la llave del reino lo que haces tú Pedro quedará atado en el cielo lo que desate quedará entonces Jesucristo funda la iglesia en la persona de Pedro ahora esa iglesia del Dios vivo esa iglesia del Dios vivo es la iglesia católica porque Cristo le encargó a Pedro en Juan 21 15 pastorear y cuidar la iglesia que es es el rebaño de Cristo pastorearlo o sea hay un pastor en la iglesia un pastor que se encarga de toda la iglesia de Dios Juan 21 15 ese pastor es Pedro van a observar que estaban los apóstoles reunidos con Cristo y él se dirige únicamente a Pedro y que le dice a Pedro estando los otros ahí cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro hubieron comido estaban los apóstoles varios pero se dirigió solo a Pedro vean a ver si lo nombró pastor de la iglesia o no Simón hijo de Jonás está hablando con Simón me amas más que estos ahí están los apóstoles estos Juan 21 15 bueno ahí no van a pelear ustedes después miren después miren eso a ver lo que sigue escuchen le respondió sí señor tú sabes que te amo y que le dio Jesús la lupa a ver si lo encargó jefe de la iglesia él le dijo apacienta mis cordero la palabra apacienta significa que lo está nombrando pastor mis cordero mis significa yo lo pongo al frente de pastorear los corderos míos los de Martín Lutero los el pastor Petronino los de Carlos Parán el pastor Pánfilo cada uno pastorea los corderos de ellos pero los míos lo va a pastorear Pedro pregunto usted quiere ser del grupo de los corderos de Cristo sí o no quiere pertenecer al rebaño de Cristo ¿quién lo tiene que pastorear? Pedro ¡ah bárbaro! esa es la verdad de la Biblia la verdad de los protestantes es que el Papa es la bestia el anticristo púquenme en la Biblia por favor porque yo quiero conocer la verdad pero aquí la verdad de la Biblia esa verdad que Cristo quiere que conozcamos esa verdad que es el mismo Cristo y es el arma para matar al diablo es que los corderos de Cristo los pastorea se dan cuenta porque yo soy católico porque yo no quiero irme con otro grupo de pastores con otros corderos no yo quiero ser inteligente e irme con el rebaño de Cristo pero ya sé quién lo pastorea Pedro pero no lo dijo una vez cuando la Biblia dice una cosa una vez porque es importante cuando lo dice dos veces porque es muy importante y cuando lo dice tres veces es porque volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió si señor tú sabes que te amo que le dijo Cristo le dijo pastorea mis ovejas las de Cristo las de su rebaño la pastorea por eso un católico que no está unido al Papa no pertenece al rebaño de Cristo pertenecerá al rebaño de Petronilo Pánfilo o del que te conté pero de Cristo no de ahí la razón teológica que todo católico tiene que estar unido al Papa lo captan por tercera vez le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y que le respondió Jesús Jesús le dijo apacienta mis ovejas necesitamos creer o no creer listo escrito está falta que le pongamos el condimento de la fe lo creo o no lo creo no es que Cristo no lo haya dicho no señor es que los protestantes no lo quieren creer creer notan el problema si Jesucristo hubiese dicho las ovejas mías la pastorea cualquier tonto que se llame pastor bueno vámonos con ellos pero Jesucristo lo dijo tres veces por si acaso cuando usted quiere insistir cuando usted le dice al hijo mire así así le repite hermanos vean que los protestantes no aman la verdad de la biblia vean que ellos aman la verdad de su pastor por eso no son creyentes por eso son creyones pero les estoy hablando con la biblia reina cabalera y san luca lo explica más lindo san luca 22 31 más lindo lo explica san luca san luca va a explicar como pedro va a ser el encargado de fortalecer la fe de la iglesia a petición de cristo ojo y satanás va a querer destruirlo pero no va a poder san luca 22 31 escuchen dijo 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 también el señor simón simón he aquí satanás os ha pedido para zarandear como a como a trigo como a trigo lo notan satanás pidió permiso a dios para zarandear la iglesia de cristo como se hace con el trigo y eso le dice a pedro satanás ha pedido permiso para zarandear a la iglesia no lo han visto ustedes como satanás ha zarandeado la iglesia en estos últimos tiempos no han oído los escándalos de los curas de los obispos en la iglesia no han oído tantas barbaridades que han han existido en la iglesia el diablo está zarandeando lo que los que trabajan con con café al estilo antiguo el café lo tostaban y como lo ponían a secar y después lo molían le sacaban la conchita y mamá yo no sé cómo lo hacen ustedes aquí agarraba un sombrero o una tapa y comenzaba a darle así para que el aire botara afuera de la olla la basurita y quedara la pepa en la olla así y nos ponían nosotros a echarle y no alcanzaba así hace el diablo lo quiere zarandear sacudir a la iglesia pero dice Cristo está bien la va a zarandear le va a dar una vuelta le va a dar un pero ojo escuche pero yo he rogado por ti que me lo refuten me pueden mentar la madre pero esto no lo pueden refutar que Cristo no dijo no dijo que había rogado por Pedro estando los otros ahí que tal que los otros hubiesen dicho ah señor y porque a él y porque a nosotros no que pasa con nosotros no los otros sabían que Dios es Dios y se respeta lo que él diga mande señor yo he rogado por ti por eso es que los yo no los llamo evangélicos yo los llamo evangélicos porque el evangelio dice que Cristo rogó por Pedro cuando la iglesia iba a ser zarandeada por el diablo que tiene permiso para hacerlo Cristo rogó por Pedro y los protestantes dicen no Cristo Pedro es un igual no es distinto que los demás Cristo no dejó papa en la iglesia yo he rogado por ti y escuche que tu fe no falle y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos ¿cuál es la tarea del papa? que cuando la iglesia está zarandeada que la gente no sabe para dónde agarrar que la gente no sabe qué creer ahí está el papa ¿cuál es la tarea del papa? confirmar porque la fe de los católicos se está diluyendo la están destruyendo la están acabando ¿y quién podrá salvar esa fe? el papa ¿lo dice o no lo dice la biblia? para que confirmes a tus hermanos cuando hayan sido zarandeados por el por el diablo como se hace como lo hace el trigo como lo hace con el trigo ¡ojo! cuidado ahorita estamos siendo zarandeados por el diablo y la gente no sabe en quién creer ni qué iglesia ir sin embargo las promesas de Cristo todavía siguen vigentes Satanás tiene permiso Dios le ha dado permiso para hacer esto pero Cristo ha rogado por Cristo perdón Cristo ha rogado por Pedro para que su fe no venga abajo y para que tengan la misión de que cuando los católicos no sepan en quién creer sean confirmados por el papa y ahora qué hacemos con tantas ahorita por internet tantas páginas que están en contra del papa sencillo la culebra se mata por la cabeza heriré al pastor y se dispersarán las ovejas el diablo quiere atacar al papa pero el católico está firme en la verdad el arma para vencer al diablo la palabra de Dios la espada pero también una de las armaduras de Dios la verdad cuál de la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios ahí está Pedro y el papa está haciendo ese papel a mí me da risa cuando cuando dicen no que ahora sí se acabó con la sinodalidad porque hay unos obispos allá en Alemania que están están fuera de pote y entonces qué y se acabó la iglesia no el papa también ahí afirme y les canta sus verdades y seguimos adelante tenemos que mantenernos aferrados al papa lo dejó Cristo pero yo no lo quiero creer eso sí es verdad eso sí es problema usted no quiere agarrar el escudo que va a apagar los dardos incendiarios del diablo del diablo que es la fe no están perdidos no que les olvidó para que eran las armas no la verdad para destruir la mentira la espada que es el casco de la salvación la palabra de Dios y la espada del espíritu pero la fe es el escudo que va a apagar los dardos que el diablo está disparando a los católicos en pleno siglo XXI ¿cuál fe? la fe en la palabra lo que está escrito yo lo creo pero es que yo no veo que el papa esté fortaleciendo la fe de los católicos usted no lo ve porque no tiene fe pero si tiene fe yo lo veo yo lo veo clarito yo lo veo clarito y he visto la mentira que sacan contra el papa agarran y manipulan los videos igual que lo hacen con los míos por eso entiendo porque los evangélicos que son tan amantes de la verdad agarran los videos míos los manipulan y yo digo que falta de amor a la verdad y lo mismo hacen con el papa y le hacen decir unas cuantas cosas estos días lo último el video que miraba era el papa dice que ser homosexual no es pecado y el papa no dijo eso me tuve que calar el video completo del papa y el papa no decía eso el papa decía otra cosa distinta pero la gente lo agarraba y la gente tan tonta se vuelve creyones entonces Cristo fundó una iglesia sabemos que la iglesia católica porque puso a Pedro como jefe de esa iglesia pero no solamente por eso sino que en la iglesia Pedro es el jefe general y en la iglesia según dice la biblia en hechos capítulo 20 versículo 28 hechos 20 28 dejó otros pastores que no son los pastores evangélicos no no saben porque no porque los hechos de los apóstoles cuando se escribió todavía no habían nacido los evangélicos ustedes saben cuándo nacieron en el año 1517 que decimos 20 para rodentear que le cantamos el cumpleaños 505 años no escucharon el cumpleaños que le canté a los protestantes y de paso cumplen años el mismo día que cumpleaños Satanás 31 de octubre igualito que curiosidad no diablo significa el que divide y martín lutero dividió la iglesia el día del diablo porque escogió esa fecha no podía ser un día antes un día después porque martín lutero escogió esa fecha pregúntenle cuando se muera va a ver vean ustedes porque la iglesia católica habla de cristo vean cuando cristo según dice la biblia dejó los pastores en la iglesia y que nombre le pondremos mataririririrón y cual es la tarea de los pastores en la iglesia si hay una iglesia o son muchas por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos como llama a los que van a estar encargados del rebaño las ovejas de cristo obispos obispos ahora comprenden porque existen los obispos en la iglesia en la iglesia de cristo y dice la biblia otra vez porque aquí hay un obispo que lo escuche el obispo por tanto mirad por vosotros el obispo tiene que preocuparse por él por su vida espiritual por su encuentro con jesús por su oración por su lectura de la palabra por su salvación pero no solo por él preocúpese por él y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos que está haciendo el obispo aquí porque me invitó a mí aquí y porque teniendo tantas cosas como la que tiene un obispo porque está aquí sentado con ustedes porque dice la biblia que el obispo tiene que preocuparse por él y por todo veanlo para la muestra un montón un aplauso para el obispo que nos acompaña los pusieron los hombres no los puso el espíritu santo ahora cuál es la tarea del obispo agarrese duro monseñor cuál es la tarea del obispo para apacentar la iglesia del señor cuántas iglesias tiene el señor una no léalo para apacentar la iglesia del señor el obispo no va a ir a los evangélicos porque esa no es la iglesia del señor ahí no la dejan apacentar no va a ir a los testigos va porque esa es la iglesia del señor esa no es la iglesia del señor ahí no lo van a dejar apacentar él va a apacentar oiga para apacentar léalo de nuevo para apacentar la iglesia del señor el obispo los apacienta a ustedes y a mí que somos la iglesia del señor no le llevamos nada a los evangélicos no no le llevamos nada tonto el que diga que eso es lo mismo ser católico que protestante ignorante pero crónicamente desconocedor de las escrituras hasta la saciedad dice que el obispo otra vez como es lo último la cual es la niña no lo último significa lo que usted leyó para apacentar la iglesia del señor el obispo tiene la tarea de ser pastor en san fernando diapure hay un solo pastor de la iglesia del dios vivo que es el obispo los otros son pastores de otro rebaño del que cristo dice allá en juan diez por ahí como el como el quince o dieciséis creo que como el quince que dice y hay otras ovejas que no son que hay que traerlos bueno pero aquí tenemos al obispo encargado de pastorear la iglesia del ¿sabe qué significa pastorear? repítelo otra vez para apacentar apacentar ¿sabe qué es eso? llevarlos a buenos a llevarlos a buenos ¿por qué el obispo me ha invitado a compartir con la palabra de Dios a ustedes? porque él tiene que darle buenos pastos alimento bueno la palabra de Dios él no lo puede alimentar ustedes con basura que coman por ahí plástico que coman raíces no tiene que darle alimento el pastor se preocupa de que sus ovejas se alimenten bien y estamos hablando a nivel espiritual por eso estoy sorprendido con el obispo de aquí se preocupa por el alimento espiritual de ustedes me decía el padre que cuando estaban pensando en traerme uno de los que estaban contentos y emocionados era el obispo porque él quería que ustedes gustaran y saborearan la palabra amable de Dios esto es el deber ser de los obispos repítelo y sigue para apacentar la iglesia del señor ¿cuántas iglesias? una ayúdenme a ver si esa iglesia es importante ayúdenme a ver la cual él ganó por su propia sangre ¿será importante la iglesia de Cristo? ¿cómo lo sabemos? porque él la ganó para sí con su propia sangre hay del que se meta con esa iglesia pobrecítico porque según dice Efesios si usted me lo muestra Efesios capítulo 5 versículo usted se queda ahí 29 si quiere leer desde el 28 Cristo la alimenta y la cuida esa iglesia Efesios 5 27 usted mire ya la encontró ah bueno ahí la tiene pero ustedes van a ver que Cristo alimenta y cuida ¿qué dice el 27? a fin ah perdón a fin de presentársela a sí mismo ¿cuántas iglesias? una iglesia gloriosa ¿cuántas iglesias? una iglesia gloriosa ah bárbaro una ahora van a ver como Cristo cuida de la iglesia porque le costó precio de sangre dale que no que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante que no tuviese siga sigo sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos aquí en Apure ya lo cumplen los hombres el que ama a su mujer ¿por qué le da risa a usted? ¿usted tiene mujer? por algo le doy risa escucha escucha el que ama a su mujer a él mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta sustenta alimenta y la cuida y la cuida sustenta significa alimenta y la cuida ¿qué significa? que el que se meta con ella se va a ver conmigo y la cuida como también Cristo a la iglesia ¿qué hace Cristo con la iglesia? la sustenta y la cuida por medio de los obispos vuelve para que vea vean la sustenta y la cuida por medio de los obispos venga otra vez para que usted se dé cuenta para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre esa es la tarea de los obispos alimentar segundo ¿segundo? cuida creo que me le bajaron un volumen me le bajó un poquito de volumen quizás si pónganmele un poquito porque no me quiero reventar porque me voy a tener que predicar a ver entonces dice la Biblia que alimenta y cuida ¿qué es alimentar? alimentar es cuando el obispo les predica la palabra de Dios alimentar es cuando los lleva a vivir la Eucaristía eso es alimentar ¿y qué significa cuidar? cuando usted no permite que venga otro hacerle daño ¿cómo lo dice Pablo? a ver siga siga ¿cómo? ¿cómo la cuida? ¿de qué la cuida? vamos a ver a ver si los obispos están cuidando a su rebaño veo que este obispo los cuida vamos a ver porque yo sé que después de mi partida por eso dejo obispos porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces ¡ah bárbaro! por eso tiene que cuidar la iglesia por eso la tarea número uno del obispo es alimentar al pueblo y la segunda tarea que no es menos importante es cuidarlo ¿de qué? de lobos rapaces ¿de qué? de lobos rapaces ¿de qué? de lobos rapaces lobos asesinos de fe asesinos de la fe lobos rapaces pero pregunto ¿y esos lobos quiénes serán? vean que son los protestantes véanlo con la lupa vean que son los protestantes lobos rapaces que si no estuviera escrito aquí ya ustedes me hubiesen sacado a piedra de aquí y los protestantes también pero de eso no lo escribí yo yo no había nacido a los hombres y mujeres como los protestantes que vienen engañando a la gente la biblia los llama lobos rapaces y la tarea del obispo es cuidar al rebaño que Cristo dejó que Cristo ganó con su propia y los obispos ni pendientes de eso es lo mismo el mismo Dios la misma biblia no otra vez porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces esos son animales o son personas vamos a ver que no perdonarán al rebaño vienen a matar al rebaño vamos a ver quiénes son los lobos por favor y de vosotros mismos se levantarán hombres no son animales no son animales son hombres y de dónde saldrán de vos y de vosotros mismos adivine adivinador de dónde salieron los evangélicos de entre nosotros mismos quién era Martín Lutero padre de los protestantes sacerdote católico salió dentro nosotros mismos y entre nosotros mismos de qué tiene que cuidar el obispo el rebaño de los lobos hombres que salieron de la iglesia católica eran de nosotros mismos para eso lo puso Dios para alimentar y cuidar los obispos tristemente la mayoría no todos están preocupados por alimentar al rebaño pero no de cuidarlos y llega el lobo y los encuentra gorditos y se dan tremendo banquete se acuerda padre de Petronila se acuerda que era la encargada de la renovación carimática si ahora es evangélica eso ya debería venir se acuerda de Pánfilo que era del del camino jefe del camino ahora es evangélico ya ya se debería venir se acuerda de aquella que era catequista esa gente esa gente no pero le duele lo cuida tápese los oídos monseñor porque voy a decir una barbaridad no una barbaridad la verdad al desnudo la responsabilidad grande de un obispo cuando se encuentre con Dios está aquí en no haber alimentado al pueblo con la palabra de Dios y la Eucaristía con la vida espiritual como debería ser y dos por no haber cuidado el rebaño cada oveja en particular que según Cristo según Cristo el Señor deja las noventa y nueve y va a buscar la oveja perdida una será que los obispos tienen ese corazón del buen pastor por eso está pero oído monseñor y dice dice la Biblia dice dice la Biblia que cuando es un asalariado ve venir al lobo eso está escrito en Juan capítulo 6 versículo por allá en el 10 cuando es un asalariado ve venir al lobo y que hace huye y el lobo ese lobo que dice la Biblia viene y se lo devora porque las encontró gorditas está en Juan 6 Juan 10 6 Juan 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 que Juan 10 Juan 10 como 11 por ahí 10 como como creo que es 11 por ahí a ver que dice el 11 el 11 dice y matar y destruir entonces el 10 el 10 dice el ladrón no viene perdón el ladrón el ladrón no viene sino para hurtar a eso viene el ladrón a robar ¿verdad? y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia un poquito más atrás creo que como en el entonces como en el 5 por ahí ¿qué dice? ahí papito no en el mismo capítulo 10 pero en el versículo 11 5 perdón más el extraño no seguirán sino huirá de él ahí vamos a leerlo todo hasta que lo encontremos porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que eran los que les decía ahí no está sigo ¿se perdió usted o siguió? no estoy en el 5 estoy en el 5 bueno siga entonces ¿se perdió o está bien? siga pues volvió Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo no soy la puerta de las ovejas ¿cómo que no? no invente perdón yo soy la puerta de las ovejas perdón yo soy la puerta de las ovejas este como que no este 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 atravesó yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas las ovejas las ovejas oyeron al pastor no cualquier tonto por ahí yo soy la puerta el que por mi entra será salvo y entrará y saldrá dice el 13 12 ahí dice el 12 el 12 versículo 12 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo ¿cuál lobo? hombre ¿verdad? ve venir el lobo y deja las ovejas y deja las ovejas y huye cobardes huyen y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa las dispersa una para una secta otros para otra y otros para otra díganme ¿no es eso lo que está sucediendo en la iglesia? sí por eso yo no quiero ser obispo porque la responsabilidad del obispo es grande el buen pastor es aquel que ve venir el lobo no huye defiende las cuida otra vez usted ¿dónde iba? y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas ¿qué son los lobos? hombres que hablan cosas díganme si no son cosas perversas ayúdenme a pensar lo que dicen los protestantes María es una prostituta bárbaro cosas perversas el Papa es el Anticristo la Santísima Trinidad es el Diablo la hostia es Satanás díganme ¿quién de ustedes no es capaz de darse cuenta que eso es perverso? díganmelo y que me digan que eso es lo mismo no hermanos son cosas perversas ustedes y yo sabemos que la confesión es para el perdón de los y ellos dicen no hay que confesarse con un hombre ¿usted para quién está trabajando? si Dios dejó la confesión para el perdón de los pecados ¿para quién trabaja usted? la iglesia es la gran prostituta la gran Babilonia bueno ¿cómo es la cosa? si estamos viendo que la iglesia Cristo la cuida la alimenta dejó los obispos para eso vuelvo otra vez más atrasito y de vosotros mismos un poquito más atrás porque yo sé porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos no lo han visto más claro no canta un gallo se llevaron a los discípulos arrastrados y si yo y si yo lo arrastro a él y él se deja traer él pasa a ser un yo lo arrastro y él se deja traer él pasa a ser un no lo diga no lo diga dice que los los lobos van a arrastrar y el que se deja arrastrar pasa a ser un no lo diga no lo diga pero aquí dice la biblia que esos lobos van a arrastrar a esos tras de sí ahora sí termine por tanto velad por tanto estén pendientes serán que los católicos están pendientes no no padre yo soy ecuménico yo escucho al que llegue y quien le dijo que eso era ser ecuménico eso es ser tonto ecuménico si quiere búsquenlo está en la unitati reintegracio del vaticano segundo en el usted lo puede leer once doce si quiere lo lee desde el diez si quiere lo lee desde el nueve nueve diez once y doce ahí dice que es ecumenismo el ecumenismo no es el que usted escucha al que le llegue como un tonto el ecumenismo según dice el vaticano segundo es un libro de la iglesia y dice el ecumenismo es donde dos expertos se expongan con la biblia como árbitro a exponer la doctrina cada uno para que reluzca la verdad y luego todos vuelvan a la una y única iglesia que fundó cristo y celebren la fe en la eucaristía que es la cena del señor que es el banquete del señor para que todos entonces lleguemos a la unidad plena si no está ahí excomulguenme si no está ahí hagan lo que quieran pero ahí está hoy día la gente habla de ecumenismo y dice ecumenismo es que en mi casa llegue uno salga el uno y entre otros en el ecumenismo ¿saben quién es eso? las prostitutas salga el uno entre el otro así no es y le estoy dando donde aparecen los documentos de la santa madre iglesia ah luego hay los pero hay pastores que se llaman los obis y como sabemos que esa iglesia es la iglesia católica cuando Pablo le escribe a los filipenses filipenses capítulo 1 versículo 1 san Pablo habla de la iglesia allá le escribe a los filipenses y dice como se llamaban los pastores de esa iglesia pero da otra característica de esa iglesia Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo los protestantes no tienen santos ¿verdad? ni creen en los santos hay una iglesia que habla de todos los santos siga que están en filipos ¿y con quién están esos? con los obispos y diáconos no me empuje ¿con quién? con los con los obispos con los obispos y diáconos a bárbaro Pablo dice que en filipos ya había obispos y diáconos y ahí estaba los santos de Dios la iglesia de Dios donde están los santos de Dios que bonito ¿no? vean que no es la iglesia protestante ven que es la iglesia católica ¿no? que curioso esa iglesia católica donde están los obispos que están cuidando el rebaño de Cristo es la iglesia que mantiene la ver ¿se acuerda que por ahí comenzamos? por la verdad ahora van a ver que esa iglesia que ama la verdad viene a realizar el plan que Dios quiere ese es el querer de Dios San Pablo perdón San Juan escribe una carta tercera carta de San Juan tercera en la tercera carta de San Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante o si quieren no el 1 lea el 3 el 3 1 3 de tercera carta de Juan y que curioso que San Juan escribe una carta con un solo capítulo y de que habla será importante o no será importante vamos a ver ¿qué número? tercera carta de San Juan capítulo el único que tiene versículo 3 pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad de que de que la gente andaba ahora miren que dice Dios escuchen su palabra no tengo yo mayor gozo que este atención 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 información de última hora dice Dios otra vez no tengo yo mayor gozo que este ¿cuál es el gozo de Dios? el oír que mis hijos el oír que mis hijos andan en la verdad a bárbaro para Dios no hay alegría más grande que el oír que sus hijos andan en la verdad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y porque fundó la iglesia para que sea columna y base de la porque la verdad es el arma con que vamos a vencer al demonio que es padre de todas a bárbaro ¿no? no hay más alegría en ver que mis hijos andan en la pero si usted leyera Efesios capítulo 4 versículo 24 Efesios capítulo 4 versículo 24 dice Pablo ¿sabe qué dice? el hombre nuevo según Cristo ¿cómo es? el hombre nuevo según Cristo Efesios 4 24 ¿cómo es el hombre nuevo? según Cristo Jesús vamos a ver y vestidos del nuevo hombre del nuevo hombre creado según Dios en la justicia creado según Dios según Dios ¿ustedes quieren ser el hombre nuevo creado según Dios? sí vamos a ver creado según Dios en la justicia en la justicia y para en la oreja y santidad de la verdad el hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿y por qué dice y santidad de la verdad? ¿sabe por qué? porque Juan 17 17 dice usted lo va a buscar Juan 17 17 dice santificalos en la verdad si no están en la Biblia no me crean santificalos en tu verdad santificalos no en la verdad de Petronino o de Pánfilo en la verdad de Dios santificalos en tu verdad para ustedes yo poder ser santos necesitamos conocer la verdad que viene de Dios ojo ojo esa iglesia es columna y base de la verdad y viene a matar la mentira del diablo que desde el principio ha sido un mentiroso pero ahora ustedes van a descubrir lo que dice San Pablo a los segunda de Tesalonicense capítulo 2 desde el versículo vamos a leerlo desde el versículo 7 segunda de Tesalonicense o lo leemos desde el 9 desde el 9 segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 9 comenzamos Dios y el diablo la verdad de Dios la mentira del diablo la iglesia la iglesia columna y base de la verdad y el diablo padre de toda mentira ahora vamos a ver como Pablo le dice a los de Tesalonicense segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 9 iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás vendrá una persona mala una persona nada no personas malas iniquo malvados que vendrá por obra de quien de Satanás de Satanás no se lo pide con gran poder y señales y prodigios mentirosos como vendrá la gente que venga malvados con el poder de Satanás con gran poder no no me corran no me empuje como vendrán con gran poder no mamita no corran no tomo japanados como vendrán con gran poder a ustedes no les suena esa palabra otra vez como vendrán con gran poder aquí si hay poder aquí si hay poder aleluya gloria al Señor aquí si hay poder no lo han escuchado vendrán con gran poder que más y señales y prodigios y señales milagros y prodigios mire padre yo era católico pero yo un día vi yo lo vi con mis ojos no me lo contó nadie yo lo vi con mis ojos yo vi que yo mi suegra iba iba por la carretera y vino un carro y la aplastó y la volvió chicha pero atrás venía un pastor y le dijo en el nombre de Jesús levántate yo lo vi que se levantó padre yo lo vi por eso soy evangélico pero dice la Biblia con gran poder harán signos y prodigios y ustedes y ustedes piensan que todos los milagros vienen de Dios pero desen cuenta que esa es la trampa del diablo para pescar a los tontos el diablo si tiene poder el diablo si hace milagros y no es de Dios es con el poder de Satanás hará milagros pero otra vez Inicuo Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás no de Dios pero para engañar a la gente ¿cómo vendrá? con gran poder ¡ah bárbaro! esto saca de honrona al católico esto no lo sabe el católico el católico decía si hay poder ahí está Dios ustedes han visto la jornada de los protestantes con gran poder ahí está Dios eso es Dios aquí nadie puede decir que no es Dios con gran poder ¿qué más? y señales y prodigios y señales y prodigios se cumplen los prodigios y las señales de ellos bárbaro ¿no? por obra de Satanás a que no lo sabían apuesto que no lo sabían por eso los católicos dicen yo a mí yo digo los protestantes es que el padre es muy extremista pero yo he visto milagros allá yo he visto mi vecina mi vecina se sanó de cáncer si yo he visto yo he visto que se levantan hasta de la silla de ruedas yo lo he visto allá si hay poder pero cuidado eso es trampa del diablo con gran poder y milagros escuchen mentiroso mentiroso o sea esos prodigios un milagro es para engañar a la gente y han logrado engañar a muchos atención despieren profundo porque lo que viene bárbaro escuchen y con todo engaño y con todo engaño el diablo es padre de todas Cristo es y camino la verdad y Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la la iglesia columna y base de la la gente no busca la iglesia que es fundamento de la verdad busca los milagros donde hay poder donde hay señales pero no sabe que eso es del diablo está escrito en la biblia eso no lo inventé yo y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para que es para que son esos milagros para perder a la gente para que usen ese poder para engañar a la gente y que se pierda porque se pierden por favor mírenlo por favor mírenlo mírenlo porque se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad porque se pierden porque a ellos no les importó buscar la verdad a ellos les importó es yo quiero estar en una iglesia donde hagan milagros donde haya poder no me importa que tenga la verdad o no no eso no me importa me importa que tenga poder y dice eso es obra de satanás por no haber creído repítelo por cuanto no recibieron el amor de la verdad cuando una persona ama la verdad a donde va a parar para ser salvo aleluya porque Cristo fundó la iglesia y la fundó como columna y base de la y porque le dijo a ti te doy la llave del reino de los cielos porque él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento por eso si usted quiere ser salvo no tiene que estar en una iglesia que tenga poder que haga milagros y señales tiene que estar en la una y única iglesia que fundó Cristo columna y base de la verdad que los hará no libre no lea mujer lea lea para ser salvo ¿le los hará? para el que los hará salvo salvo entonces vean hermanos no se trata de estar en una iglesia que haya poder y haga milagros ese es el engaño de Satanás si no está en la Biblia no me crean se trata de estar en una iglesia que tenga la verdad que nos puede salvar ahora ¿qué pasa cuando no amamos la verdad? para no herir a los protestantes yo no puedo hablar porque si yo digo la verdad ay heren a los protestantes falta de caridad falta de tolerancia no hay que herirlos pongan cuidado ¿qué pasa cuando no amamos la verdad? escuchen por esto Dios les envía un poder engañoso si tienen poder pero es un poder para que crean la mentira bárbaro que los protestantes creen en ¿qué? la mentira y creen los protestantes creen en la mentira más que los católicos en la verdad los católicos están en la verdad y no están muy seguros los católicos deberían ir a misa todos los domingos para darle el culto de adoración a Dios pero van todos los domingos de vez en cuando cuando alguien se muera hay un bautizo un matrimonio lo voy es que bueno es que no saben ya no saben qué creer que bárbaro tenemos la verdad estamos en la iglesia de Cristo en la iglesia que hizo la Biblia que con los fundamentos de la verdad que nos lleva a la salvación y no creemos los protestantes están en la mentira esa iglesia no la fundó Cristo sencillo tiene 200 años Cristo vino hace 2000 años de lógica y razonable no la fundó Cristo esa iglesia no es la de Cristo esa iglesia no hizo la Biblia la hizo la iglesia católica esas doctrinas que enseñan pura mentira ustedes creen que por qué los pastores no van a debatir conmigo por qué no vinieron por qué no van para allá es que no saben que yo vengo es que no les interesa no les conviene que la verdad salga porque ellos tienen al pueblo dopado con un poder engañoso con la mentira y la mentira dura hasta que llega la verdad ¿por qué no lo hacen? porque son doctrinas falsas de hombres pero yo conozco la verdad de la palabra de Dios y no les tengo miedo y voy por el mundo entero y les digo vengan vengan vamos y ustedes vean los videos aprovecho padre Luis Toro por YouTube el padre Toro enseña el padre Luis Toro enseña el torito semillitas del torito la verdad la verdad padre Luis Toro busquen en esos canales donde pasan los videos míos semillero de santo el toro semillero de santo el toro semillero de santo escuela de biblia busquenlo dale me gusta y compártanlo pero vean a ver si estoy diciendo mentiras yo llego y ellos me asustan cuando llegan me asustan yo soy teólogo yo soy formador de pastores a mí que me importa vamos a ver qué dice la biblia yo soy super apóstol a mí que me importa a ver lo que me importa es la verdad amo la verdad porque la biblia dice que el que no ama la verdad Dios les envía otra vez Dios les envía un poder engañoso un poder engañoso para que crean la mentira para que crean en la mentira son creyentes los protestantes si son creyentes más que los católicos pero en la mentira María tuvo más hijos el Papa es la bestia el anticristo la iglesia es la gran prostituta los curas son el diablo con sotana la hostia es Satanás no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo creen en la mentira el cielo no existe allá dicen los testigos el cielo es aquí en la tierra cuando una persona se muere muerto el perro se acabó la zar no es una mentira que va para allá creen en la mentira el rapto Cristo un día esto va a venir Cristo vamos caminando por ahí por la calle va un católico un evangélico y dice Cristo tú eres evangélico me lo rapto me lo llevo han pasado 500 años de que enseñan esa mentira y no han raptado todavía ni al primero pura mentira Cristo viene y nos va a llevar pero no como ellos dicen esto significa es simplemente que los buenos irán para un lugar y los malos para otro así de sencillo que Cristo se lleva a los buenos y los otros pues se van para el otro lugar ah Dios les envía un poder engañoso para que crean en la ahí está el retrato del evangélico siga escuchen lo que viene a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad ¿cuál verdad? usted Juan Juan 17 18 bueno 17 17 18 usted no me pierda eso donde está Juan 17 17 18 ¿cuál verdad? vamos a ver 17 17 estas cosas Pablo Jesús 17 17 17 17 17 17 17 papito santificalos en tu verdad santificalos en tu verdad y escucha lo que viene tu palabra es verdad porque estamos escudrillando la escritura tu palabra es verdad ahora si venga usted tu palabra es verdad ustedes no me van a creer a mí ustedes van a creer lo que está aquí por eso yo no lo estoy leyendo lo están leyendo ellos para que ustedes vean que si está ahí escrito y si alguno cree que es mentira pase para acá y lo lee el diablo yo le da un poder engañoso para que crean en la mentira y se condenen todos los que amaron la mentira y no quisieron amar el problema el pecado del católico es no amar la verdad ama los milagros donde hayan milagros ahí estoy y dice la biblia que no es así porque el diablo se lo va a llevar deben amar la verdad y la iglesia es columna y base de la repito a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios nosotros los católicos debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros respecto a ustedes que se han mantenido pongan cuidado hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad y la fe en la verdad tu palabra es verdad la fe en la verdad sigue a lo cual os llamó mediante nuestro para alcanzar la gloria de nuestro Señor pero miren lo que dice Pablo Gálatas 4 16 cuando Pablo entonces conoce la verdad ama la verdad y predica la verdad se llevó una estrellada muy grande se encontró que la gente era delicaita no le gustaba que le dijeran la escucha lo que dice Pablo Gálatas 4 16 que increíble Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad para eso está la iglesia pero la gente no quiere eso pongan cuidado me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad la gente ama tanto la mentira me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad porque hay sacerdotes que no dicen la verdad para que la gente no los tengan como enemigos para caerle bien es que es que Pablo dice el riesgo de predicar la verdad es como dice lea lo que está leyendo repítalo me he hecho pues vuestro enemigo cuál es el riesgo de predicar la verdad otra vez vuestro enemigo no me he hecho pues vuestro enemigo por qué por deciros la verdad por eso los sacerdotes nos dan miedo decir la verdad para no tener enemigos para caerle bien a todos yo he escuchado a sacerdote que dice yo salgo a comer con los pastores una hamburgue una pizza yo no le predico nada para que no se pongan bravos pero yo soy muy amigo yo soy muy amigo porque uno uno no tiene que estar con esas cosas porque uno tiene que amar a todo el mundo y para qué tiene que decirle esas cosas a ellos pero usted tiene que amar a la verdad y usted tiene que predicar la verdad pero es que me gano enemigos dice Pablo sí es que me he convertido en su enemigo por decirles me encontré iba para Estados Unidos y llegué a Colombia a Colombia ay Dios me vio el país no me acuerdo si era Colombia bajamos varios aviones llegaron y estábamos como 500 personas en la cola para pasar pero en la cola donde yo iba quedábamos como 50 o más para pasar ahí en migración presento mi pasaporte el hombre mira el nombre del pasaporte me mira a mí pone el pasaporte a un lado me mira muy serio y me dice con que usted es el famoso Luis Toro a ver yo risa y pues yo pensé que era pues era católico ¿no? yo dije sí ¿por qué? yo soy cristiano evangélico no lo soporto no lo aguanto usted nos trata muy mal usted no sé que ven y comenzó ese hombre y se desahogó comenzó a decirme desahogarse yo lo escuché como yo tengo una cara de bobo viene a mi atrás lo escuché después me dijo le dije cuando me dijo todas esas cosas me dijo por eso yo me cae mal usted me cae mal a nosotros cristianos usted nos cae mal le dije perdónenme pero todos tenemos derecho de corregir y yo tengo derecho a corregir y hoy le pido perdón pero ¿sabe qué? necesito saber en qué los he ofendido necesito necesito que usted me diga mire usted nos ha ofendido por esto por esto y por esto dígame porque si no ¿cómo me corrijo? usted me dice corrígese pero si yo no sé en qué tengo que corregirme ¿cómo me corrijo? haga el favor haga una obra de caridad y me dice ¿en qué los he ofendido? porque yo nunca los he insultado porque yo nunca los he maldecido digo bueno pues mire bueno en realidad le voy a decir es que usted nos cae mal porque es que usted nos dice las cosas así o sea como muy de frente como que o usted no le digo ah o sea porque le digo la verdad y le recordé la cita me he convertido en su enemigo por decirle la verdad pues sí esa es la realidad esa es la realidad entonces ¿cómo hago? ¿me callo para no herirlos a ustedes? no digo la verdad que la gente sigue en la mentira Dios tiene razón entonces ¿qué hago? le doy un consejo no nos tire tan duro me agarró me firmó me dijo siga me alegró conocerlo me he hecho su enemigo por decirles la verdad pero ¿qué dice Dios? no hay más alegría para mí que ver que mis hijos andan en la pero ¿saben que dice Pablo? San Pablo en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 6 ustedes saben que el 13 es el el himno al amor ¿se acuerdan? el amor todo lo perdona el amor el amor el amor el amor el amor ¿se acuerdan? ¿qué dice Pablo? en el versículo 6 dice algo lindo hay algo fantástico maravilloso Primera de Corintios capítulo 13 versículo 6 habla sobre el amor a mí me dice es que el Padre Toro le falta amor ¿por qué? porque le dice la verdad a los protestantes y eso es falta de amor pero según la Biblia no miren lo que dice la Biblia no se goza de la injusticia el amor no se goza en la injusticia más se goza más se goza de la verdad el amor se goza de la verdad el amor se goza de la verdad el que ama dice la verdad y yo amo a los protestantes y les digo la verdad pero me he convertido en su enemigo por decirles la verdad ¿cuál es el problema de la verdad? miren el problema de la verdad es que un día salió la mentira salió por las calles a engañar a la gente pero andaba con la con la vestidura de la mentira y la gente cuando miraba la mentira decía esa es la señora mentira a esa no le creemos nada y salían corriendo y la dejaban sola y la señora mentira decía pero todo el mundo me rechaza nadie me quiere todos me odian me odian como un gusanito estaba triste hasta que un día la señora mentira se ingenió algo y dijo ¿cómo hago yo para engañar a la gente? ya sé cómo lo voy a engañar fue la casa de la señora verdad tocó la puerta y le dijo señora verdad vengo a hacer las paces contigo claro como ella es mentirosa pues le estaba diciendo mentiras a la verdad ¿no? vengo a hacer las paces contigo pero necesito hablar contigo vamos a bañarnos a la playa allá en el mar vamos a la playa nos vamos a bañitos y tal tranquilo perfecto la verdad aceptó y dijo vamos cuando iban en el camino dijo la dijo la mentira ay que aire más fresco claro iban en el carro ¿no? hay que aire más fresco por la ventana de la mentira y dijo la verdad ¿será verdad o será mentira? bajó el vidrio de ella y se dio cuenta que era verdad y dijo uy mira la mentira no es tan mentirosa también dice verdad llegaron al río donde dieron mañana en la playa y dice la mentira se baja de primera toca el agua y dice que agua más rica está fresquita para uno bañarse y dijo la mentira digo la verdad esa es mentirosa no le creo a mucho voy a comprobarlo metió la mano y estaba fresquita y dijo mira la mentira también dice a veces verdad yo pensaba que era mentirosa totalmente y le dice la mentira ¿nos vamos a bañar? claro y las dos se quitan la ropa porque no llevaban más ropa como no había nadie viéndolas se metieron al agua y comenzaron a bañarse y a echar cuentos y en un momento la verdad se hunde para para nadar por debajo del agua y la mentira sale corriendo y se pone en la vestidura de la verdad y se va sale para el pueblo y la gente la ve y dice ¿dónde va la verdad? la verdad se le arrodillaban a la verdad ahora estaban la verdad amaban la verdad esta es la verdad recuerden que era la mentira pero con el traje de la verdad y todo el mundo amaba la mentira porque venía contra el la verdad y cuando la verdad sale del agua dice ¿ponerme yo la vestidura de la mentira? no irme yo desnuda por la calle pero en lugar de ponerme la vestidura de la mentira me voy mejor desnuda y agarró y se fue desnuda y cuando la gente vio la verdad desnuda al desnudo al descubierto la gente comenzó a criticar que descarada falta de pudor falta de y rechazaron la verdad porque se la encontraron al desnudo al descubierto y amaron la mentira porque estaba envuelta con el traje de la verdad ahora comprenden porque en San ¿a dónde estamos? San Fernando de Apure ahora comprenden porque en San Fernando de Apure hay tantos que aman la mentira porque les ha llegado en traje con traje de verdad y ahora comprenden porque hay tantos protestantes en San Fernando de Apure porque les ha llegado con traje de verdad y ahora comprenden porque les duele tanto que el curatorio les predique porque el curatorio les predica con la verdad al desnudo al descubierto sin tapa nada así como Dios la mandó y dice Pablo y por eso me he convertido en su enemigo los protestantes traen un vestido de verdad Cristo te ama eso es verdad eso es verdad nosotros creemos que la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha eso es verdad pero solamente trae un traje de verdad porque por dentro está la mentira porque cuando comenzamos a ver que dice la Biblia nos damos cuenta que es otra cosa distinta a lo que ellos enseñan pero el pueblo prefiere amar la mentira con traje de verdad y no encontrarse con la verdad al descubierto al desnudo hoy he tratado de mostrarles a ustedes con la palabra de Dios que es lo que Dios quiere de ustedes y de mi y voy a terminar porque tengo que descansar para mañana pero se lo voy a demostrar se lo voy a mostrar con dos citas me voy a ir a lo mejor una tercera pero de ahí no paso más en Efesios capítulo 3 versículo 10 en Efesios capítulo 3 versículo 10 dice lo que los protestantes no quieren escuchar lo que los protestantes no saben pero que es la verdad al desnudo para que creó Cristo la iglesia es importante la iglesia o no oigan para que la multiforme sabiduría de Dios que significa multiforme de sabiduría de Dios multi de muchas para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer que todos lleguen al conocimiento que todos lleguen al conocimiento de la para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer vamos a ver que dice Pablo para que fue fundada la iglesia o como es que la mucha forma de la sabiduría de Dios va a llegar al mundo entero para que la mucha forma de la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia para que fundó la iglesia para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea dada a conocer para eso fundó la iglesia para que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios está en la iglesia la verdad de Dios está en la iglesia para que más fundó la iglesia primero ahí mismo ahora Efesios 3 21 a él sea la gloria para que fue fundada la iglesia a él a Dios sea la gloria en la iglesia para que fundó la iglesia para que se le diera la gloria a Dios donde no dice en cualquier iglesia se le da la gloria a Dios todas las iglesias son iguales Dios tiene muchas iglesias no singular a él sea la gloria en la iglesia porque fundó Cristo la iglesia porque Cristo quiere darle la gloria a Dios y se le da la gloria a Dios en la iglesia y la mucha forma de la sabiduría de Dios se van a dar a conocer por medio de la iglesia ahora esa gloria a Dios se le da en la iglesia hasta cuando hasta que lleguen los evangélicos vamos a ver a él la gloria en Cristo otra vez a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús hasta cuando por todas las edades por los siglos de los siglos amén que ahí no dice a Dios se le da la gloria en la iglesia católica hasta que lleguen los protestantes y funden una nueva iglesia o que llegue el pánfilo y funde otra iglesia dice Cristo fundó una iglesia y a Dios se le da la gloria en esa iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos y dice amén ¿sabe qué significa amén? gústele a que no le guste he dicho caso cerrado eso significa amén y a ver y le di que le iba a dar una tercera ¿verdad? Efesios 1 22 vean ustedes que no necesitamos ir a la secta protestantes padre es que yo en la secta protestante voy a agarrar algo si lo va a agarrar no puedo decir que no puede agarrar la ropa de la verdad puede agarrar el ropaje de la verdad más nada porque el resto es mentiras pero que encontramos en la iglesia ayúdenme a ver que encontramos en la iglesia lea el 23 a ver que dice el 23 1 23 la cual es su cuerpo un poquito entonces más atrás para ver de quién habla porque dice que es su cuerpo no sabemos quién es y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia ¿de quién estamos hablando? de la iglesia es el cuerpo de quién refieren profundo y que vamos a encontrar en la iglesia óiganlo siga la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿quién es el que lo llena todo en todo? entonces ¿qué vamos a encontrar en la iglesia? la plenitud la plenitud de Dios ¿qué es el que lo llena? todo en todo ¿qué vamos a encontrar en la iglesia? la plenitud ¿la plenitud de quién? de Dios ¿usted lo cree? si usted cree que en la iglesia está la plenitud de Dios ¿qué hacen las sectas? pregunto ¿qué buscan las sectas? si en la iglesia está la plenitud la plenitud de Dios las muchas formas de la sabiduría de Dios y a Dios se le da la gloria en la iglesia ella es el cuerpo de Cristo por todas las generaciones y todos los tiempos amén hermanos de corazón a corazón con el corazón en la mano he tratado de alumbrarles con la palabra de Dios su entendimiento su inteligencia su corazón para que crean si quieren creer y si no quieren creer seguimos siendo amigos pero de todas maneras muchas gracias por darme la oportunidad y a lo mismo gracias también aplausos aplausos y a lo mismo